¿Ya vieron? Y así es, tengo que cantarles también de nuestro folclore porque después de tantos años de estar cantando música mexicana mis estados no pueden quedar fuera y les he cantado desde hace 30 años a todos los estados también y en esta ocasión con mi balón folclórico que también cumple 30 años conmigo y dices ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.